Carlos Ferreira es el jefe del puerto de Punta del Este y dialogamos con él sobre esta expectativa de comienzo, de temporada con una temporada en marcha, Carlos, ¿cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Yo diría que estamos en una temporada en marcha porque hace un mes más o menos recibimos una regata internacional, regata Clipper muchos pudieron acceder a ella, hubo más de 50.000 personas en el puerto visitándola así que para nosotros fue muy bueno también porque nos hizo adelantar un poco el inicio de la temporada y hoy, última semana de noviembre, estamos ya con el puerto en este momento con 70% de ocupación, pero te puedo informar que... Bueno, momento. No, y durante el día de hoy van a llegar aproximadamente 40 veleros que pertenecen a una regata que se hace entre Buenos Aires y Punta del Este se arparon ayer detrás de Buenos Aires y en las primeras horas de mediodía van a estar arribando estos veleros están en una semana, luego se retiran pero bueno, nosotros a partir del 16 de diciembre prácticamente estamos con un 100% de ocupación Ahí se da lo más fuerte, ¿no? Sí, porque son las reservas ya realizadas tanto en marzo como en octubre y los barcos que están llegando Es muy importante destacar que, como sabemos, hay muchos más ciudadanos argentinos viviendo aquí en Punta del Este, Buenos Aires, Punta del Este y Maldonado y toda la zona adyacente y muchos de esos ciudadanos también tienen embarcación entonces es aumentado la población de embarcaciones del puerto ¿A medida que pasa el tiempo aparecen ciudadanos de otras nacionalidades? No, de otras nacionalidades son casos especiales y quizás vienen pero por contados días una semana, unos días y de paso, así recientes son casos especiales nada más ¿Y cómo se prepara la operativa en cuanto a la temporada de cruceros? Bueno, la temporada de cruceros ya tendría que haber iniciado con dos escalas el tiempo no nos ayudó y bueno, ahora estamos el 3 de diciembre con la próxima escala de cruceros se va a extender hasta mediados de abril ¿Cuántas en total? Y aproximadamente unas 75 escalas O sea que esto genera una expectativa más que importante, no prometedor a la temporada Más que importante y además, como tú sabes, bueno, nosotros tenemos toda la parte de nuestras armarlas pero tenemos nuestra parte de la guardería portuaria que está detrás mío y hoy en día, como a su vez hay barcos que están realizando mantenimiento que en los próximos días van al agua, también estamos con el 100% de ocupación ¡Gracias! 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 ¡Gracias!